Y pues ya llegamos a ese video donde les hago 5 recomendaciones del catálogo de Netflix para que vean este mes, en esta ocasión son películas que los inspirarán, digamos que son acerca de personajes que se atrevieron a ir más allá y no permitieron que el miedo los limitara, aunque no necesariamente son positivos y ya verán por qué. Recuerden que en este video yo les doy los títulos originales de los filmes para que así posteriormente ustedes busquen la traducción correspondiente a su país, y pues espero las disfruten muchísimo y bienvenidos. No todo el éxito se basa únicamente en crear cosas nuevas y diferentes, también el encontrar oportunidades que otros han dejado pasar, digamos que encontrar ese momento que has estado esperando. Aquí descubrirás que hay mucha gente que tiene miedo al éxito, mientras que otros están dispuestos a hacer lo necesario. Ray Kroc es un hombre muy trabajador, sin embargo el éxito y él no han cruzado caminos todavía. Durante un viaje de negocios conoce un pequeño restaurante de hamburguesas que es capaz de entregar un producto con una calidad consistente y a gran velocidad. Enamorado con el concepto, empuja a sus dueños a que intenten expandir el negocio, pero pues si ellos no están dispuestos a llegar a la cima, digamos que Kroc no es alguien que se quedará con los brazos cruzados. El miedo siempre es el gran enemigo del éxito, y en esta historia vemos las dos caras de la moneda, alguien que no se atreve a dar ese paso a lo desconocido, y otro que confía en su visión y es capaz de ejecutarla. Ahora tal vez esta no sea la historia más ética de esta lista, pero bueno, es bastante interesante. La vida de este personaje, a pesar de ser una de las grandes mentes de nuestra época, estuvo llena de errores. Algunos incluso llegaron a permear en su vida como emprendedor, pero esta cinta nos demuestra que el éxito no llega sin algunos tropiezos. La vida de ningún emprendedor es sencilla, comprometerte a cumplir tus sueños significa sacrificio, esfuerzo y dedicación, y esto es algo que Steve Jobs aprendió desde los primeros momentos cuando fundó Apple. Siempre ante la sombra de haber sido adoptado, tanto su vida personal como profesional estuvieron marcadas por un conjunto de tropiezos, pero sin duda cada uno de estos fueron la medicina que el paciente necesitaba. La cinta no es precisa históricamente, digamos que es una interpretación de varios sucesos en la vida de este personaje. Este es el ejemplo perfecto de que la antesala del éxito es el fracaso. Si posteriormente quieren ver algo mucho más exacto de la vida de Steve Jobs, los invito a que vean Pirates of Silicon Valley, pero tristemente no es de Netflix. El trascender en el mundo no solo es un conjunto de éxitos personales, también significa ser lo que esté a tu alcance para transformar tu entorno, utilizar tus talentos para mejorar tus circunstancias. Es una de las tareas más difíciles, pero sin duda una de las más satisfactorias. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, un gran matemático de su época, se une a un equipo que tiene una única tarea, diseñar una máquina que descifre Enigma, un sistema que los nazis han estado utilizando para enviar mensajes durante este periodo. De lograr su propósito, podría cambiar el curso de la guerra y salvar miles de vidas. Sin embargo, un secreto que guarda podría destruir su vida de cualquier forma. Esta es una de las historias más inspiradoras, y a pesar de que Turing tuvo el temple para ir en contra de lo que muchos de sus colegas creían imposible, jamás pudo vivir una vida plena debido a los prejuicios de su época. Años después, es visto como uno de los grandes héroes de la humanidad, y esta película es el homenaje que le hace justicia. Ya lo estoy viendo, alguien que seguramente me dirá que por qué incluir una película romántica en una lista que tiene que ver con grandes logros. Pero cualquier persona que tenga una pizca de emociones, sabe que el amor es parte esencial de nuestra vida, una parte sumamente importante, y también encontrar el amor real es un gran logro. Emma y Dexter se conocen el día de su graduación, ella siendo una mujer idealista y él un hombre muy ambicioso. Después de esa noche, cada 15 de julio durante 20 años, se vuelven a reencontrar para revivir su increíble amistad, mientras que al mismo tiempo sus vidas van evolucionando incluyendo en el amor. Lo que ellos no saben, es que tal vez lo que han buscado por tanto tiempo, lo han tenido frente a ellos durante estas dos décadas. El filme los motivará a que si desean estar con alguien, no pierdan el tiempo porque no saben qué puede pasar el día de mañana. Esta cinta es para los más cursis, pero si lo tuyo es algo un poquito más serio, la siguiente historia de emprendimiento será lo tuyo. Este es un tipo de inspiración un tanto diferente, mientras que si aborda el tema del emprendimiento, también nos da una vista un tanto retorcida de ese mismo concepto, pero sin duda igual de fascinante. Aquí no solo hallarán algunas de las aptitudes que necesita un emprendedor, también hasta qué límite están dispuestos algunos a llegar con tal de trascender. Un camarógrafo independiente no ha tenido la mejor de las carreras, pero poco a poco va descubriendo el poder del morbo de las imágenes amarillistas. Pronto se encuentra llevando su profesión un paso más allá, todo con tal de continuar con su exitoso ascenso en los medios de comunicación. La transformación de Jake Gyllenhaal para interpretar este papel fue impactante, desde su bajada de peso hasta su capacidad de adentrarse en la psicología de alguien que busque el éxito a toda costa. Aquí descubrirán que la clave del éxito simplemente es una buena idea. Para más listas mensuales de recomendaciones de Netflix como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos cuál de estas historias fue la que más te inspiró, solamente espero que no digan que esa última. Soy David Arce y nos vemos la próxima.